Estamos muy contentos de haber hecho parte de Retos 4.0 porque no tienen idea del crecimiento que hemos tenido. Aprendimos mucho en las capacitaciones, mejoramos nuestro pitch, también pudimos conocer muchas personas en el tema de networking y añadido en el tema de la cofinanciación, tuvimos unos retos grandísimos que también nos hicieron avanzar mucho, ¿cierto, Kenny? Sí, así es. La cofinanciación realmente nos sirvió muchísimo para mejorar nuestra solución tecnológica. Al día que hoy logramos facturar muchísimo más de lo que arrancamos en el programa. Y pues también el plan de trabajo que se maneja es bastante robusto y es muy organizado lo que nos hace que nuestro producto haya sido mucho más exitoso de lo que nosotros planteábamos antes. Así es. La invitación para todos ustedes que nos están viendo, entonces, es que si tienes un emprendimiento, una startup, pues puedas participar y también inscribirte a Retos 4.0 2022. Vale la pena totalmente. Vale la pena. Mintic. El futuro digital es de todos.